El novio de Verónica Sussein ha dejado el bajo perfil para compartir un desgarrador mensaje de amor. El 16 de mayo en el mundo del entretenimiento en México se vio sumido en la tristeza con la noticia del fallecimiento de Verónica Sussein. La actriz, comediante y presentadora perdió la batalla contra el cáncer de mama a los 48 años. Su novio Isaac Spahn la acompañó hasta el final y su emotivo mensaje de despedida ha tocado los corazones de muchos. Un diagnóstico devastador y un amor fortalecido. En 2021 Verónica Sussein fue diagnosticada con cáncer de mama, una noticia devastadora que llegó al mismo tiempo con su relación con Isaac Spahn. Comenzaba. A pesar del miedo, Verónica decidió enfrentar la enfermedad con coraje, encontrando en Isaac un apoyo incondicional. Juntos demostraron que el amor puede ser una fuente inagotable de fortaleza. La carta de despedida de Isaac. Tras la muerte de Verónica Sussein, Isaac Spahn compartió una carta de despedida a través del programa Sale el Sol. Aunque Isaac prefiere mantener un perfil bajo y sus redes sociales son privadas, esta carta fue su manera íntima de expresar su dolor y su gratitud. Gracias por haberme dejado entrar en tu vida y haber podido compartir todo contigo. Gracias por tanto amor, por tanta luz, por tanta risa y por tu apoyo y siempre incondicional. Soy quien soy, gracias a ti siempre te amaré, escribió Isaac. Enfrentando la enfermedad juntos, Verónica y Isaac vivieron su relación con intensidad, enfrentando juntos los desfacios del cáncer que les presentó. Verónica compartió en varias ocasiones como Isaac estuvo a su lado durante su tratamiento, brindándole un apoyo constante. Su amor no solo les permitió enfrentar la enfermedad con valentía, sino también les brindó momentos de profunda felicidad. Un homenaje lleno de esperanza. Isaac concluyó su carta con un mensaje lleno de esperanza y aceptación. No tenemos las maneras del universo, pero algo seguro es que te quedas aquí, en todas partes, en todas las personas que tocaste. Te nos adelantaste, pero en algún momento nos volveremos a encontrar. Estas palabras son un tributo a la vida de Verónica Tesein. Una mujer que dejó una huella imborrable en todos aquellos que la conocieron, incluso en el medio de las adversidades. No olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones y compartir nuestro video. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete!